¿Sentís que te cuesta ser auténtica y mostrarte tal cual sos en las redes sociales? ¿Tenés tu proyecto y querés ser vos auténtica como sos realmente y eso no podés hacerlo? Te voy a contar por qué es. Primero, me encantaría que me puedas contar acá abajo en comentarios si es que te pasa, que te cuesta quizás salir en las redes sociales. No estoy hablando de un video, estoy hablando quizás de una foto y contar las cosas que por ahí te motivan a seguir con el proyecto. Algo de tu historia personal, algo de vos. Bien, eso me encantaría que me cuentes. Después, por otro lado, te dejo acá abajo el link para suscribirte a mis historias para empoderarte. Los viernes vas a recibir un mail donde te cuento una historia de la vida cotidiana porque todas las historias, todo lo que vivimos en la vida día a día, minuto a minuto, tiene un aprendizaje. Todo eso lo conecto justamente con lo que es el desarrollo personal para poder empoderarte. No te las pierdas porque ahí vas a tener justamente un caudal de información muy grande para poder potenciarte y sacar esa grandeza hacia afuera, que no quede adentro. Sos grande, sácalo hacia afuera que el mundo quiere conocerte, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto. El tema de la grandeza está muy conectado con el tema de justamente mostrarme tal cual soy. Y les voy a contar un poquitito, un poquitito para hacerles la introducción de algo que me pasó en dos etapas, ¿sí? De mi proyecto. La primera etapa fue, era tal cual, tal cual soy, ¿sí? Pero una vez viene una amiga y me dice, Mari, bueno, pará, si vos querés atraer más gente a tu negocio, tenés que ser más formal, más seria. O sea, no podés ser así porque la gente va a pensar, esta chica, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Y me di cuenta con el tiempo que me había creído eso, ¿sí? Me había creído eso y me había vuelto una persona más seria. Y en realidad la gente conectaba con mi energía, con quién era yo realmente, ¿sí? Con esa persona que salía en un bar, ¿sí? Tomando algo y les contaba algo, ¿sí? Que no me tenía que preparar con la camisita y la luz y que esté todo perfecto y seria y, ¿sí? No conectaba con eso. Pero me di cuenta en un momento en que digo, pará, esta no soy yo. O sea, esta no soy yo. Me sentía incómoda en algo pero no sabía en qué. Bueno, ahí me di cuenta, esta no soy yo, ¿sí? Y ahí volví, volví otra vez a mi energía, a quién era, ¿sí? Yo realmente. Y ahora estoy en otra etapa porque me di cuenta también que hay una parte de mí que no estaba mostrando, quizás porque me costaba un poco en las redes sociales, quizás me limité a pensar de que en las redes no se podía hacer. Y sí, siempre se le encuentra la vuelta. Entonces, dije, ¿por qué no mostrar parte de mi historia que tiene que ver justamente con la teatralización? A mí me encanta teatralizar cuando cuento una historia. Por ahí saco elementos, por ahí no sé, estoy hablando de algo en particular y saco algo, una máscara, anteojos, un gorro, ¿sí? O por ahí me ven pintada con algo o el pelo de otro color. Bueno, a mí me gusta eso porque me gusta divertirme con lo que hago. Y cuando cuento una historia, porque me encanta contar historias, hoy lo hago por mail, lo hago en las historias, ¿sí? De Instagram o lo puedo hacer también acá. Pero me gusta teatralizar, ¿sí? Con elementos. A mí me encanta, soy muy visual. Entonces, me encanta tener elementos para contar. Incluso si me ven, están presencialmente conmigo, cuando te cuento algo que me pasó, no puedo dejar de hacerlo. Es más, mis amigos me conocen y saben que es así. O sea, me levanto de donde estoy y lo empiezo a dramatizar. La tengo que contar así la historia, ¿sí? Entonces, de alguna manera me divierto, los divierto a los demás, ¿no? Y dejamos de, justamente, que algo tenga tanto drama, tanto, ¿no? Le quitamos eso. Y a mí me encanta hacer eso. Siento que, en parte, no solamente me gusta, sino que es parte de uno de mis talentos. Entonces, en esta nueva etapa de mi proyecto voy a empezar a hacerlo, ¿sí? De hecho, ya diseñé un personaje nuevo que va a estar en Instagram en particular. Así que si no me seguís por Instagram, también te dejo el link acá abajo. Porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la esencia de quién soy. Que, bueno, claramente lo había dejado en un cajoncito y ahora tengo ganas de hacerlo, ¿sí? Entonces, de alguna manera se trata justamente de que el otro te conozca tal cual sos, ¿sí? Me ha pasado de comprar cursos, ¿sí? Donde empaticé mucho con la persona que me estaba hablando, ¿sí? En esa masterclass, en ese webinar o en las redes sociales. Y después tener Zoom con esas personas en privado como parte del curso y ser otras personas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pero desconecté totalmente y no terminé los cursos ni nada. ¿Por qué? Porque sentí que me estaba mostrando otra cosa de ellas, ¿sí? Y no conecté con esa otra persona. Entonces, digo, bueno, no está esa autenticidad, ¿no? Entonces, te invito a que vos seas auténtica. Auténtica. Si vos tenés ganas de salir con los pelos así y dado vuelta, salí con eso porque vos sos así, ¿sí? Y, de hecho, ¿por qué te debería importar, ¿sí? De hecho, a mí me pasa de conectar mucho, mucho con la gente que hace eso. Por ahí se está haciendo mascarilla y sale en las redes sociales. Y yo me acuerdo que lo hacía cuando estaba en multinivel. Yo trabajaba en Herbalife y me hacía mascarillas y salía con las mascarillas. Salía y hablaba con las mascarillas. A la gente le gustaba eso. Entonces, me parece que está bueno como hacer lo que vos tenés ganas de hacer en ese momento. Y si tenés ganas de hacer lo que vos sos, ¿sí? O sea, transmitir quién sos vos, hacelo. Porque justamente la gente va a conectar con vos por eso, ¿sí? No por lo que te guardes. Por quién sos, ¿sí? Por quién sos, de hecho, la vas a estar inspirando a decir, wow, mira esta chica. O sea, es súper auténtica. A mí me encantaría ser así. La voy a escuchar más. La voy a escuchar más a ver cómo hace, ¿sí? Entonces, te voy a dejar tres puntos, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos los puedas empezar a trabajar en vos y, de alguna manera, empieces a conocerte más. Porque esa autenticidad viene justamente de reconocer quién sos. De reconocerte, de recordar quién sos, ¿sí? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la exposición, sí? ¿Por qué tenemos tanto miedo a eso? Porque tenemos miedo a ser aceptadas, ¿sí? Porque ya desde chico nos ha pasado que por ahí, si hacíamos algo bien, mamá nos premiaba, ¿no? Entonces, si me equivocaba, venía el castigo, ¿sí? Entonces, de la forma que sea, ¿está bien? Pero venía eso. Entonces, de alguna manera, incorporamos eso a nuestra vida. Y hoy por hoy, ¿qué hacemos? Ocultar realmente quiénes somos para ser aceptadas. Entonces, vamos chusmeando qué hacen otras personas. Y les digo, ¿por qué lo hice? ¿Sí? Ver qué hacen otras personas. Ah, esto le funciona. Ah, esto lo... Bueno, voy a ver si lo implemento. Y después te das cuenta que en realidad esa no sos vos. No sos vos. Te estás mintiendo. ¿Sí? Te estás mintiendo. Entonces, el primer punto que te recomiendo para empezar a conocerte es reconocer tus talentos. ¿Sí? Si vos no podés reconocer lo que hacés de manera natural, como así les digo yo esto de teatralizar, de grande me di cuenta. De grande me di cuenta que me gustaba hacer eso y que lo hacía natural y que tenía que contar algo y me levantaba y lo contaba. De grande. ¿Sí? Pero pude descubrir que era uno de mis talentos. ¿Sí? El hecho también de hablar en público. Fíjense que les voy a dar... Esto es algo que les voy a contar para que lo puedan descubrir sus talentos. En Conquista a la Isla, que es uno de mis programas, vemos un módulo entero de 20 días sobre estos temas. ¿Sí? Fíjense qué importante que es, que tanta importancia le di en Conquista a la Isla. ¿Sí? Lo que tiene que ver con talentos, fíjate que los miedos matan talentos. Entonces, acá lo importante es primero visualizar. Digo, bueno, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a, por ejemplo, a ver, miedo a hablar en público. Por ejemplo, miedo a hablar en público. Ese miedo, ese miedo viene justo de la mano del talento a hablar en público. ¿Pero qué pasa? Como tenés miedo a equivocarte, ¿sí? Hablar y equivocarte, lo dejas de hacer. Pero, sin embargo, sos perfecta en eso y no te lo reconoces. Pero el miedo te muestra que sos talentosa en eso. Les voy a contar cómo descubrí que mi talento por hablar en público y también, digamos, la pasión, porque me apasiona, ¿sí? Me apasiona. Estaba una vez, en mi otro emprendimiento, estaba haciendo prensa, ¿sí? Y la periodista me dice, bueno, mira, Mari, mañana tenés que estar en el noticiero porque te quieren parar una nota. No, 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 no voy a ir. O sea, no. No, ni loca voy. O sea, y ella me decía, ¿pero cómo no vas a ir, Mari? ¿Sabés la oportunidad que se te va a abrir acá que la gente te vea? Digo, no. Mari, anda. Así fue. Tal cual. Entonces, eso me enteré el jueves a las 6 de la tarde. No tenía chance de preparar nada, ni tampoco sabía lo que me iban a preguntar. Y a las 10 de la mañana me pasaban a buscar al otro día. Ese día no dormí, obviamente. Me descompuse, todo. Y dije, bueno, voy igual. ¿Qué es eso? Algo tienen para mí. No quería entrar al estudio. Como una niña, no quería entrar al estudio. Y la chica me dice, la conductora me dice, no, mira, ya está, ya te anunciamos, tenés que salir. Bueno. Cuando salgo, primero me pregunté cuántos minutos eran. Me dije, máximo son 3 minutos. Máximo. Sí, máximo. Bueno. Estuvimos 7 minutos. ¿Sí? La nota fue divina. A mí me encantó. Yo quería estar más tiempo. Salí de ahí con una felicidad. Que digo, ¡ay! ¿Qué pasó acá? Me encanta esto. Me encanta. Acto seguido, porque fue todo para el mismo momento. Me pasó que me convocaron para ser docente en la facultad. Y yo hacía 3 meses que me había recibido. Hacía poco. Terminé en diciembre y en marzo estaba ahí para la entrevista. Y en la entrevista me dice el jefe de cátedra, bueno, Mari, vas a tener un grupo a cargo de 40 personas aproximadamente. Y yo pensé que iba a estar como ayudante del docente, ¿no? Que iba a estar como docente a cargo de un grupo. Y en ese momento fue como, no, no, ¿qué hago acá? Entonces, estaba por un lado, era o me voy y me pierdo la oportunidad de conocer esto, o me quedo y veo qué onda. O sea, quizás, quizás, esto me guste. Estaba en el aula y ni bien, ni bien, estuve con mi grupo y lo vi y empecé a hablar y les empecé a con, no sé de dónde me salían las palabras realmente. A veces es algo que no sé de dónde salen, pero bueno, salen. Y empecé a hablar y empecé a contarles y esto, y esto, y esto. Y yo veía las caritas de todos que hacían así. Digo, chicos, me expresé bien, hay algo que quieren preguntar. Y una chica que estaba al lado mío me dice, no, Mari, todo perfecto. O sea, fue como clarísimo. Y me fui con una sensación de, digo, esto es lo mío. O sea, esto es lo que quiero hacer. A partir de ahí empecé a hacer cursos de oratoria, empecé a conocer un poco más ese mundo. Pero lo importante acá es que vos puedas, que puedas reconocer eso. Es que viene a través de un miedo. Por ejemplo, tenés miedo a delegar en tu negocio, ¿sí? Seguramente el talento que tengas es justamente el de ser un líder, ¿sí? Justamente ese talento natural de ser líder. Pero como buscamos la perfección y tenemos miedo a equivocarnos, no sale a flote eso, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, tener miedo a exponerme porque quizás, si no lo digo, no cito una fuente de dónde saqué esta información y no hablo sobre autores y no cuento qué dice este libro, este otro, en las redes, por ejemplo, ¿no? Para volverme creíble para la gente y que no sienta que la estoy estafando, por ejemplo, si ese es el miedo a salir por eso mismo, seguramente seas una persona que sabe un montón. Seguramente seas una persona que tiene el talento de ser autodidacta, de conectar temas, ¿sí? De estar siempre estudiando, aprendiendo. Pero eso de sentirte que no sos suficiente es porque tenés miedo también a equivocarte, ¿sí? Pero ese es tu talento. Y no salís quizás a las cámaras o no contás tu historia o lo que sabés o tu historia de superación personal para que el otro pueda escucharla o ser realmente auténtica con cómo sos por ese miedo. Entonces, te invito a eso, a que descubras cuál es tu gran miedo y detrás de eso está tu talento, ¿sí? Después otra opción es que le puedas preguntar a varias personas que no se conozcan entre sí, ¿sí? Que les preguntes, ¿para qué te llamarían? ¿Sí? ¿Para qué me llamarías? ¿Sí? Fíjate, con esos dos puntos vas a poder encontrar tus talentos o por lo menos alguno, ¿sí? Y el segundo punto que te recomiendo es reconocer qué es lo que te hace fluir, ¿sí? Qué es lo que te apasiona, qué es lo que haces que se te pasa el tiempo y ni te das cuenta, ¿sí? Porque eso hace que también conecte con quien sos vos, ¿sí? Y te vas a mostrar auténtica. Por ejemplo, a mí me encanta bailar. Me encanta bailar salsa. No es mi talento porque no sé bailar salsa. Estoy aprendiendo, estoy adquiriendo esa nueva habilidad. Pero me divierto y me hace fluir. O sea, estoy cuatro horas ahí y para mí fueron dos horas, ¿sí? Estoy seis horas y para mí fueron cinco minutos. Se me pasa volando, ¿sí? Porque me hace fluir. Estoy en ese estado de felicidad continua, ¿bien? Es parte de tu historia. Eso lo podés compartir con la gente también, ¿sí? Esa sos vos. Incluso a mí me encanta compartir también cuando me equivoco porque soy un ser humano y me divierto también haciendo eso, ¿sí? Pero todos podemos. Eso es lo que te muestro, que todos podemos, todos podemos. Pero es eso, es mostrar algo de tu historia. Es mostrarte a vos lo que te gusta. No tengas miedo. Ay, pero yo tengo un negocio que, o sí, un negocio de ropa o un negocio de joyas. ¿Y cómo voy a mostrarme bailando? Porque no es tu negocio. Vos hacés lo que querés con tu negocio. Si no, siguen un empleo. O andate a un empleo que ahí te dicen lo que hacer, ¿sí? Pero si es tu negocio, vos pones las reglas de tu negocio. Vos definís con quién trabajar, ¿sí? Entonces, vos elegís a quién atraer. Quizás atraés a alguien que le gusta bailar salsa. Y dices, ay, mirá a esta chica. Ay, yo cuando comencé también era igual. O no sé qué es lo que sea, ¿sí? Conectás con ellos, con tu historia, con quién sos, ¿sí? Y el último punto es tu historia, justamente. Es tu historia personal. Porque tu historia, lo que vos superaste, lo que atravesaste, los retos que llevaste adelante, eso te hacen, te forman, ¿sí? Entonces, esos tres puntos hacen que vos te puedas mostrar auténtica. Valorando tu historia personal, vas a hacer que el resto te valore a vos. Porque vos te vas a poner ahí, ¿sí? Mirá, esta es mi historia. Así como vos tenés la tuya, pero nadie te puede objetar, nadie te puede juzgar. Porque es tu historia. Esa sos vos en función a tus creencias, a cómo te criaste, ¿sí? A las emociones que fuiste viviendo, a los libros que leíste, al barrio donde viviste, a los padres que tuviste, ¿sí? Entonces, ¿por qué avergonzarte de tu historia? ¿Por qué avergonzarte de vos? Esa sos vos. Vibra con eso. Y vas a ver que más gente te va a decir, ay, ojalá yo pudiera hacer lo que vos haces. ¿Y vos qué le vas a decir? Vos también podés, ¿sí? Porque no todos hacemos eso. ¿Cuántas personas se muestran tal cual son? Fíjate cuando conoces a alguien nuevo, ¿te mostrás tal cual sos? Conocí a alguien hace muy poquito que me mostraba eso. Me mostraba justamente esa autenticidad en todo. En la forma de hablar, en lo que decía, en lo que hacía. Era coherente, ¿sí? Él abrazaba su historia. Abrazaba a quien era, ¿sí? Y no tenía problema en mostrarse tal cual es, ¿sí? Y eso me encantó. Me encantó. Porque siempre estamos como ocultando una parte de nosotros para ver si el otro nos quiere. Así. En algún momento va a saltar quién sos, ¿sí? Porque no podemos ocultar tanto tiempo quienes somos. Entonces, ¿por qué no abrazar esa historia? ¿Por qué no abrazarte a vos? Y contarle al otro también quién sos. ¿Sí? Eso te va a hacer sentir livianita, livianita. De verdad que es así. Así que te dejo por hoy estos tres puntos, ¿sí? Reconocer tus talentos. Reconocer lo que te hace fluir. Y anotar todo lo que forma parte de tu historia. ¿Sí? Recordar todo eso. Porque esa sos vos con todos tus logros, con tus caídas. Todo eso sos vos. Entonces, tus talentos, lo que te hace fluir y tu historia va a hacer que seas totalmente auténtica. Que te valores, te quieras y te ames. No vas a necesitar a un otro que haga eso por vos. Porque vos ya lo haces por vos. Eso es lo único que te quiero contar para cerrar este video. Espero que te quede y que te animes a ser vos auténtica tal cual sos. Y que eso lo puedas implementar a partir de ahora en tu negocio. Porque eso va a hacer que conecte con la gente. No son tus productos, no son tus servicios. Sos vos con tu historia y tus talentos que van a conectar con ese otro. ¿Sí? Te mando un beso grande y espero que te haya servido este video de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!